Para poder analizar estos datos, vamos directamente a La Fuente. Nos acompaña a esta hora de la tarde desde la ciudad de Bogotá, Leonardo Trujillo Oyola, quien es el subdirector del DANE. Doctor Leonardo, bienvenido a DNews. Un gusto saludarlo. Buenas tardes a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación y por permitirle al DANE mostrar nuestros resultados. Ni más faltaba. Ustedes son los que generan esta estadística, son los encargados de entregar estos datos tan importantes para la economía nacional. Quiero pedir a la producción si nos pueden poner la imagen de las cifras relevantes que ustedes dieron a conocer el día de ayer y analizamos los datos del 2023 frente al 2022 para que podamos analizarlo de un dato del 9,28%. Doctor Leonardo, ahí está la gráfica. Este es el índice de precios al consumidor en un dato anual y un dato mensual. Llegamos al 9,28% cuando estábamos en el 13,12%. ¿Qué llevó a que la inflación en el 2023 bajara a un solo dígito? Bueno, son varios factores. Cuando lo miramos por divisiones del gasto, digamos que las que más contribuyeron a esta contribución anual del valor de la inflación para 2023 fue sobre todo el sector de alojamientos y los servicios públicos, agua, electricidad y gas. Allí principalmente el tema de los arriendos, que contribuyeron con 2,84 puntos porcentuales. Luego todo el tema de transporte por toda la volatilidad que tuvo el precio de la gasolina, una contribución de 1,96 puntos porcentuales. El tema de restaurantes y hoteles, allí muy importante todo el tema de comidas fuera de la casa. Y por primera vez la división de gasto de alimentos apenas representa un punto porcentual muy diferente a lo que se había dado en el año 2022, cuando la inflación, el principal motor de esa inflación fue la dinámica del precio de alimentos que no se tuvo en este año 2023. Así es, eso es verdad. Los alimentos era lo que estaba presionando el bolsillo de los colombianos y estaba siendo más costoso el diario vivir. En este momento usted nos dice un punto porcentual es lo que se vivió. ¿Cuáles fueron esos alimentos que ayudaron a la baja, que empezaron a tener unos precios más amables en el segundo semestre del año? Sí, la variación anual de alimentos, cuando lo miramos solamente para la adición de gasto, fue del 5% y fue debido principalmente a una disminución de precios de los plátanos, que disminuyó menos 0.08 puntos porcentuales, la cebolla menos 0.6 puntos porcentuales y todo lo que tiene que ver con aceites comestibles menos 0.06 puntos porcentuales. Sin embargo, hay que notar que hubo variaciones positivas de todas maneras en los alimentos y se dieron principalmente en la leche, 0.17 puntos porcentuales fue la que tuvo mayor variación, de todas maneras no es una variación muy alta, las frutas frescas con 0.15 puntos porcentuales, allí principalmente el aguacate y todo lo del tema de carnes de aves 0.12 puntos porcentuales y carne de res 0.9 puntos porcentuales. Bueno, aunque las carnes no han subido tanto, están cercano al 0% en este incremento, es decir que cocinar un plato típico en Colombia ya no es tan costoso como lo cocinamos en el 2022. Efectivamente, como lo decía el ministro de Hacienda, ese es un resultado que afecta principalmente a las clases pobres, favorece a las clases en condición de pobreza, las clases vulnerables, y cuando lo miramos los índices de precios al consumidor por tipos de ingresos, afecta principalmente a las clases altas y menos a las clases más vulnerables. Doctor Leonardo, ¿cuáles son las tres ciudades con el costo de vida más elevado en Colombia en 2023 y cuáles fueron las tres ciudades con el menor costo de vida el año pasado? Bueno, en el ranking de ciudades con mayores variaciones del IPC están cinco ciudades que están todas en la costa caribe, está Valle de Upar con 10.69%, Santa Marta también muy cerca con 10.55%, Montería 10.48%, Barranquilla 10.35%, Cartagena 9.91% y ya nos vamos aproximando al nacional que era 9.28%. Destacar Bogotá, que estuvo ligeramente por encima del IPC nacional, con 9.43% y de las que tuvieron menos variaciones, Estatúa 8.16%, Neiva 8.11%, Popayán 8.02%, Ibagué 7.79% y Villavicencio 7.19%. Muy bien, pues, doctor Leonardo Trujillo, subdirector del DANE, gracias por estar aquí con nosotros en DNews, darle a conocer a toda nuestra audiencia en Latinoamérica estos datos importantes y relevantes del costo de vida, del índice de precios al consumidor en Colombia en el 2023 y lo que esperamos todos es que se vaya alineando con la tendencia latinoamericana y que empiece a bajar y es en el rango meta del Banco de la República, cercano entre el 3% y el 4%. Feliz resto de tarde para usted, éxitos en sus labores en este 2024. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Gracias por la invitación.